El nombrado Anderson González, alias El Pelotero, acusado de ser la figura principal del secuestro al periodista Ulises Muñoz, recibió en su contra la Orden de Captura Internacional número 00764-2021. Se recuerda que el periodista Ulises Muñoz fue secuestrado en el 2021 y tras la presión que generó el hecho por parte de la prensa local y nacional, fue dejado abandonado en la comunidad Langostura, de donde se dirigió a su casa en un motoconcho que recibió como paga 500 pesos. El tal Pelotero, a quien se le imputa ser el cabecilla del secuestro del periodista Muñoz, tras ser capturado y entregado al Interpol, fue de inmediato traído al país y remitido a la Regional Sur Central de la Policía Nacional, la que ha puesto en manos el Ministerio Público al encargado, el que le solicitará en las próximas horas medidas de coerción. ¡Gracias!